Vamos a escuchar Vamos a escuchar La vaca que en la granja está Vamos a escuchar Vamos a escuchar La vaca que en la granja está Vamos a escuchar Vamos a escuchar El pato que en el agua está Vamos a escuchar Vamos a escuchar El pato que en el agua está Vamos a escuchar, vamos a escuchar El gato que en el techo está Vamos a escuchar, vamos a escuchar El gato que en el techo está Vamos a escuchar, vamos a escuchar el gallo que en la granja está Vamos a escuchar, vamos a escuchar el gallo que en la granja está Vamos a escuchar, vamos a escuchar el oso que en el bosque está Vamos a escuchar, vamos a escuchar el oso que en el bosque está Vamos a escuchar, vamos a escuchar La rana que en el pozo está Vamos a escuchar, vamos a escuchar La rana que en el pozo está Vamos a escuchar, vamos a escuchar El perro que en mi casa está Vamos a escuchar, vamos a escuchar El perro que en mi casa está Vamos a escuchar, vamos a escuchar La vaca que en la granja está Vamos a escuchar, vamos a escuchar La vaca que en la granja está Vamos a escuchar, vamos a escuchar El pato que en el agua está Vamos a escuchar, vamos a escuchar El pato que en el agua está Vamos a escuchar, vamos a escuchar El gato que en el techo está Vamos a escuchar, vamos a escuchar El gato que en el techo está Vamos a escuchar, vamos a escuchar el gallo que en la granja está Vamos a escuchar, vamos a escuchar el gallo que en la granja está Vamos a escuchar, vamos a escuchar el oso que en el bosque está Vamos a escuchar, vamos a escuchar el oso que en el bosque está Vamos a escuchar, vamos a escuchar La rana que en el pozo está Vamos a escuchar, vamos a escuchar La rana que en el pozo está